Que tu Palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta. Antes de que lo pidan, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Pero, Angélica, dicta Leántur, nuestra delicta. Me encanta esta lectura del profeta Isaías, que también nos sale en adviento. Esa imagen, esa parábola en realidad, que nos habla de la lluvia que desciende desde el cielo, empapa la tierra y vuelve, según el ciclo del agua, es evaporada por volver a formar las nubes, pero no vuelve sin primero haber fecundado la tierra. El agua tan necesaria fecunda la tierra. Y esto, hoy la Iglesia escoge este texto, igual que hizo en adviento, para hablarnos de esa actitud, de esa arma tan necesaria, de las tres tan importantes de la cuaresma. El ayuno, la limosna. Hoy se nos habla especialmente de la oración. Ayer, las lecturas de ayer hablaban más bien de la limosna, de cómo tenemos que practicar las obras de misericordia con los demás. Pues hoy la oración. Y esto pasa muchos días en la cuaresma, en que se pone el foco especialmente en una de estas tres actitudes. Hoy, la oración. El año que viene, el año 2025, vamos a celebrar un año jubilar. Cada 25 años celebramos un jubileo de la redención. Un jubileo en que recordamos, como hacemos siempre las bodas de plata, pues cada 25 años hay un jubileo por el nacimiento de Cristo. Lo haremos en el 25, como lo hicimos en el 2000, en el 2050, en el 2075. Siempre, cada 25 años, hay un año jubilar. Y Monseñor Rafael había pensado que el 24, como año para la preparación de este año jubilar, fuese un año mariano en la prelatura. Un año dedicado a María, con el lema, con María, peregrinos de la esperanza. Pero después de esta iniciativa de Monseñor, el Santo Padre nos ha dicho que este va a ser un año dedicado a la oración. Con el lema, Señor, enséñanos a orar. Bueno, pues no hay ninguna contradicción, no nos han chafado ningún plan. Porque qué mejor maestra de oración que María. Qué bien que el Papa nos invite a dedicar este año de un modo muy especial a la oración y que lo hagamos de la mano de María. Pero este es el lema que ha escogido el Papa para el año 2024. Señor, enséñanos a orar. Que es una frase que recoge San Lucas precisamente antes de que nos enseñe el Padre Nuestro. Hoy hemos escuchado el Padre Nuestro, pero no decía esta petición de los apóstoles. Porque seguramente el Señor enseñó al Padre Nuestro en momentos muy distintos. De hecho, San Lucas no nos transmite el Padre Nuestro del mismo modo exacto que San Mateos. En San Lucas hay cinco peticiones. Entonces, nosotros, la oración que hemos memorizado desde niños y que repetimos tantas veces al día, por lo menos tres, los sacerdotes en laudes, en vísperas y en la Santa Misa. Luego, si tratamos el Rosario, muchas más. Pues esa es la oración que la Iglesia privilegia. ¿Por qué? Pues porque aunque hoy hay una manía muy grande por parte de los sectarios que se nos quiere contagiar a veces cuando hacemos esa distinción absurda entre orar y rezar. Orar sería una cosa maravillosa que sale en nuestro corazón espontánea con nuestras propias palabras y rezar sería para ellos repetir como papagayos oraciones hechas. Bueno, pues lo cierto es que el Señor ha inventado una oración hecha que nosotros repetimos porque qué mejor maestro que el Señor. Y entonces, pues repetimos el Padre Nuestro, repetimos la de María, que es otra oración bíblica en gran medida, que recoge palabras del ángel, que transmite lo que Dios le quiere decir a María, y nosotros le imitamos, palabras de su prima Santa Isabel, que al estar recogidas en el Evangelio también son palabras de Dios, y luego la palabra de la Iglesia ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También tenemos una oración mariana, una oración que pronunció María Santísima, llena del Espíritu Santo, que es como un mosaico lleno de frases que están en el Antiguo Testamento y que María recoge resumiendo un momento muy especial, que es el momento de la noticia de la encarnación cuando va a visitar a Santa Isabel. Así que no, no hagamos esta distinción absurda entre orar y rezar. Habrá momentos en que el Espíritu Santo suscite en nosotros el deseo de orar con nuestras propias palabras. ¡Fenomenal! Pues adelante. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón se queda seco? No sabemos qué decir. Y nada mejor que acudir a palabras de personas más santas y más sabias que nosotros, como son los santos y de un modo muy especial a palabras que ha inventado Dios. Porque como decía el profeta Isaías, Él nos presta palabras como es el Padre Nuestro, como es el Ave María, al menos en parte, como es el Magnificat, palabras como son los Salmos, 150 oraciones que Dios nos presta, como el agua que cae a nuestro corazón y que nosotros volvemos a repetir y le hablamos con las palabras que Él nos ha enseñado, habiendo fecundado nuestro corazón. Así que mucho ojo con primar tanto y favorecer tanto la oración espontánea, porque a veces rezamos muy mal espontáneamente y tenemos que fiarnos de quién, del maestro de oración. De hecho, el Padre Nuestro, según lo hemos escuchado ahora, en la versión de San Mateo, pues es una iniciativa del Señor en el Sermón de la Montaña, un momento muy especial en que el Señor se coloca como un nuevo Moisés, pues nos enseña a orar y nos dice, cuando oren no repitan muchas palabras como los papagayos, sino que repitan estas palabras que resumen de un modo muy esencial todo lo que necesitamos. Si tú pides algo alguna vez a Dios que no esté en el Padre Nuestro, mal, mal, pero no hay nada que de verdad necesitemos que no esté ya en el Padre Nuestro. El mejor modo de pedir son las siete peticiones del Padre Nuestro. Pero cuando San Lucas, no San Mateo, es San Lucas el que nos narra la recitación del Padre Nuestro, no es una iniciativa del Señor, sino una petición de los apóstoles. Señor, enséñanos a orar, que es el lema que vamos a tener este año en la prelatura, pues serán dos lemas. Señor, enséñanos a orar con María, peregrinos de la esperanza. María, maestra de oración. No hay ninguna contradicción. Bien, pues es bueno saborear el Padre Nuestro con un caramelo delicioso que se pone en nuestros labios y que nos hace meditar y que va transformando nuestro corazón, como nos ha prometido el Señor, como lo hacen los salmos cuando los saboreamos, que cuando los pronunciamos vuelven a Dios, pero habiendo fecundado nuestro corazón, como decía, pues el caramelo va dejando en nosotros, según lo vamos saboreando, va haciendo que nosotros repitamos las actitudes del Señor. Y por eso es muy bueno. Y tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia han comentado el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en su versión mateana, la que acabamos de escuchar, el largo, el Padre Nuestro que nosotros no sabemos, pues lo primero que hace es invocar a Dios como Padre. Ahora que está tan de moda decir que todos somos hermanos, bueno, pues no, no somos todos hermanos, mientras no seamos hijos del mismo Padre. En el sentido de que somos todos, hemos salido todos de la mano del Creador, en ese sentido analógico, sí podemos decir que todos somos hermanos. Hasta las cucarachas podemos decir que son nuestras hermanas. Pero en sentido propio, estricto, hermano es aquel que está bautizado. Eso no quiere decir que podamos despreciar a los demás. El Papa, de modo analógico, nos ha escrito una carta, tutti fratelli, todos somos hermanos. Ya digo, incluso las plantas y los animales. Pero es muy importante que tomemos conciencia de que los cristianos, y solo los cristianos en sentido propio, podemos llamar a Dios más que Creador. Podemos llamarle Padre. Incluso más que Padre. Abba es la expresión que usa un bebé cuando habla con su papá. En muchas familias al Padre se le llama Padre. Pero en muchas familias se llama Papá, o incluso Papi. Bueno, pues esta es. La expresión que usa el bebé cuando llama a su padre. Y en una sociedad en la que hay tanta carencia de padres, pues nos parece muy delicioso que un bebé llame a su papá, que una de las primeras palabras que pronuncie sea esta, Papá, que más tanto se parece en muchos idiomas, precisamente porque necesita ser fácilmente pronunciada por los bebés, pues es esta. Papá se parece a Abba. Papá, Padre nuestro. Padre nuestro. No solo mío. No solo le importo yo. Tomo conciencia de que mi filiación me hace hermano. La filiación hace fraternidad. Somos hijos de una familia numerosa. Qué bendición ser hijo de una familia numerosa. Que aprendas a compartir, que aprendas a saber que en las familias numerosas los problemas se comparten, se dividen y las alegrías se multiplican. Pues esto es. Pertenecemos a una gran familia numerosa que es la Santa Iglesia de Dios y en cierto sentido el mundo entero. Padre nuestro. Me saca de mi egoísmo. Padre que no es madre. Ahora este feminismo estúpido que nos rodea, pues quiere hacer a convertir a Dios en una madre. Hay gente que ahora está dedicada a reescribir la Biblia, a creer que sabe más que Dios y el Espíritu Santo y a meter feminismo y basuras en la Sagrada Escritura. Pues no, Dios no es madre. Es verdad que tiene atributos maternales. Es verdad que Dios tiene una dimensión materna. Pero no se ha revelado como madre. Y por algo es. Y ahora en esta sociedad, en el que hay tantas madres, gracias a Dios, pero en el que no hay tantos padres, nos damos cuenta de la necesidad del padre. De la necesidad del papá. La necesidad de que el hombre no sea sustituido por la madre. El hombre tiene que ser complementado. El padre tiene que ser complementado por la madre, pero no sustituido. No puede. Aquí en Moyobamba hay una expresión que a mí me da mucha ternura, que usan muchas mujeres. Yo soy padre y madre para mi hijo. Bueno, pero es una expresión muy bonita y que entraña muchas veces mucho heroísmo, porque hay madres que de verdad han tenido que hacer lo que pueden. Pero no, no es verdad. Una madre nunca puede ser padre y madre para su hijo. Hay una carencia ahí. Entonces, aunque esta expresión la recibimos con mucha ternura, con mucha comprensión, con mucha admiración hacia tantas madres que, a pesar de los errores que hayan cometido por tener hijos con quien no deben, sin embargo, se rehacen y saben ejercitar de un modo heroico su maternidad. Pero no, no es verdad. Repito que una madre sea padre y madre, porque así como la madre es insustituible, también el padre lo es. Dios es nuestro padre, el que garantiza que no seamos huérfanos. Un padre que es trascendente, que está en el cielo. Ahora que hay tantas tentaciones de panteísmo, ahora que decimos tantas majaderías, a veces dentro de la iglesia y empezamos a hacer ritos idolátricos a la pachamama, bueno, pues no, nuestro padre no está en la tierra, está en el cielo. También está en la tierra, por supuesto. Pero es el padre del cielo, el padre trascendente. No adoramos criaturas. Después de estas blasfemias o sacrilegios que se cometieron hace poco en la plaza de armas, no vamos a reincidir, porque el alcalde pidió perdón, pero aquí se habló de la sagrada tierra, de las armas. Sagrado es Dios. Sagrado es Dios. Y no vamos a idolatrar ni a los árboles, ni a las plantas, ni a la tierra, ni a la pachamama, que es un dios falso y por lo tanto idolátrico y mucho cuidado, mucho cuidado con esas fatochadas que están haciendo mucho daño dentro de la iglesia. Padre, que estás en el cielo, que eres trascendente, es una gran noticia, que Dios no sea inmanente, que Dios no sea, aunque esté muy cerca de nosotros, aunque se haya hecho hombre en Jesucristo, aunque se haya hecho pan, aunque nosotros lo comamos, lo cual nos lleva a una confianza enorme, ojo, es trascendente, es creador, no es criatura, es el creador. Y por eso pedimos que su nombre, o sea, su esencia, sea santificado, sea glorificado por nosotros. Pedimos que venga su reino, que es a la vez un reino en la iglesia oriental, el reino tiene una dimensión más de gracia, y en la iglesia occidental, la que ha hablado siempre latín, ha habido una iglesia que ha hablado griego, la iglesia oriental, y una iglesia que ha hablado latín, la iglesia occidental, pues era un reino más de gloria, es decir, más visible, más social. Y ambas dimensiones son complementarias, un reino espiritual, pero un reino visible. Los latinos, esto nos lo hemos tomado más en serio, y hemos querido colaborar con Dios para construir un reino que sólo puede construir él, pero que nosotros queremos que sea visible. El reino que nosotros esperamos y que será palpable, y en muchos aspectos lo es ya, y lo ha sido, de un modo muy especial, en otras épocas mejores que la que vivimos. Tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hace falta la gracia de Dios y por eso pedimos que se cumpla su voluntad, así como los ángeles que han sido fieles cumplen su voluntad, pedimos que nosotros seamos fieles a los mandamientos de Dios, a sus consejos y a sus inspiraciones. Luego pedimos el pan de cada día. ¿A qué se refiere? Bueno, indudablemente se refiere a la Eucaristía. El alimento que más necesitamos es el del amor, y el amor por excelencia es la Eucaristía. Pero en primer lugar, se refiere, no porque sea más importante, sino porque es más urgente, Dios se refiere al pan, el alimento material, que es a veces lo que más pedimos. Bueno, pues hacemos muy bien en pedir que no nos falte el pan. No estamos pidiendo ahorro, no estamos pidiendo millones, estamos pidiendo el alimento esencial, el alimento de los pobres, lo que hace que no pasemos necesidad, que no pasemos hambre. Eso es lo que Dios quiere que pidamos. Lo demás lo podemos pedir, pero no es esencial. Lo que Dios quiere que pidamos es el pan de cada día, el pan de hoy, no el de mañana, el pan cotidiano, se traduce en latín, el pan cotidiano, el pan de cada día, como el maná, que Dios daba para que los israelitas en el desierto supieran que Dios les sostenía. Los rabinos contaban una parabolita que decía que un padre le había dado a su hijo el dinero necesario para vivir todo el año y se lamentaban de que este hijo solo miró el rostro de su padre una vez al año. En cambio, este papá un año decidió darle cada día el dinero que necesitaba y entonces el hijo todos los días miraba el rostro de su padre. Algo así. Nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando tenemos demasiado se nos olvida dar gracias a Dios. Nos pensamos que el dinero es nuestro porque está en el banco. Los ahorros no es que esté mal ahorrar, está muy bien ahorrar, pero son peligrosos porque se nos olvida. Por eso los pobres miran más al cielo, los agricultores, los que dependen de la lluvia, los que no tienen asegurado y garantizado el cielo. Repito, no es que esté mal hacer ahorros e inversiones, pero cuidado porque cuando los tenemos nos es más fácil ser ingratos, ser desagradecidos. Quinta petición. Perdónanos nuestras ofendas, ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Saben ustedes que aquí ha cambiado la traducción, deudas, ofensas. Bueno, en realidad Dios dice, Jesús pronunció las dos palabras. En San Mateo nos dice deudas, en Lucas se nos dice deudas, pero también ofensas, el pecado. Algunos se quejaron porque la Virgen María no puede pronunciar esta oración porque la Virgen sí tiene deudas con Dios, pero no tiene pecado. Bueno, pues en realidad San Lucas, la primera vez que habla del pecado en el Padre Nuestro nos dice amartía y la Virgen María no tiene amartía, no tiene pecado. Así que en cierto sentido, el Padre Nuestro por completo no es para la Virgen, es para nosotros. Sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Otra larga discusión porque lo que el Señor pronunció exactamente es no nos empujes a la tentación. Así se dice en latín, nenos in ducas, in tentationem, así se dice todavía en italiano, non sindurra, in tentationem, así se dice en inglés, lead us not to temptation, así se dice en alemán, führers nicht in fersuhun, pero en español y ahora recientemente en francés se ha cambiado la traducción porque nos produce un poquito de escándalo. No nos empujes a la tentación, preferimos decir no nos dejes caer en la tentación. San Agustín ya se había planteado esto en el siglo IV y nos dice bueno, estamos pidiendo que no caigamos, pero lo que dijo el Señor es no nos empujes a la tentación. Es pecado, es pecado ponerse en tentación, pero a veces el Señor nos empuja a la tentación para hacernos más fuertes. Lo leímos el domingo pasado en misa el Espíritu empujó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. A veces el Señor permite la tentación, aquí tenemos que distinguir entre la voluntad positiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios, pero es verdad que Dios a veces permite la tentación en nuestra vida. Cuando no es porque nosotros hemos sido negligentes no nos preocupemos porque aunque sea desagradable Dios lo permite para nuestro bien. También cuando nosotros nos ponemos en ella, pero es culpa nuestra. Séptima tentación, líbranos del mal. ¿Qué dijo el Señor? ¿Líbranos del mal o líbranos del malo? Bueno, pues tal cual parece que lo pronunció se pueden decir las dos cosas. Yo tengo una preferencia por líbranos del malo porque hay una tendencia a negar la existencia de Satanás y en el Padre Nuestro pues inevitablemente hay una presentación del malo del malvado pero también se puede traducir por el mal las dos cosas pedimos. Muy bien, pues que esta oración sea para nosotros como ese agua que baja de la tierra y que no vuelve a subir si no es después de haber fecundado nuestro corazón. Que sepamos pedirle al Señor con humildad que nos enseñe a orar en esta cuaresma que dediquemos tiempo a la oración y cuando no sepamos qué hacer qué decir saboreemos el Padre Nuestro despacio no como oloros sino sabiendo lo que decimos porque nunca jamás pediremos nada mejor que las siete peticiones del Padre Nuestro. Que así sea.